¿Cuál fue el soundtrack de tu vida? Si no te hubiera sido, seré tan feliz Ay, no te sientas así, no te quise ofender O sea, Marisela ¿Quieres la vida? José, José Eh, eh, todo el mundo José, José Qué triste Todos dicen que soy Camilo Sexto I mean, eso era lo que se escuchaba en mi casa siempre también So, cuando tú me dices de los 80 Ahí es donde mi mente va ¿Cuál es tu soundtrack? El soundtrack de tu vida Latino, Latino Mix Exacto, Latino Mix Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte Activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Lex Montiel Nos vemos en el siguiente Pa